Desde la Secretaría de Educación de Medellín se lidera el programa Jornada Escolar Complementaria, una actividad que permite fortalecer procesos de enseñanzas y aprendizaje, reforzando habilidades, aptitudes, gustos y capacidades desde la lúdica. Jairo es uno de los más de 110.000 jóvenes atendidos entre 2016 y 2017. Siete hermanos, siete y uno que se murió. Hace nada se estrelló en una moto, hace como dos meses se estrelló en una moto y vivía en Brasil. Se mató. Mi papá era reciclador. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba San Roque y tuvimos que emigrar por temas de violencia. Entonces mi papá no tenía como un trabajo estable conseguir acá en Medellín y le tocó iniciar como trabajador de reciclaje. Llegaba, andaba todos los días que tocaba la basura por el barrio y él se iba a reciclar. Entonces él llevaba los aparatos electrónicos de la casa a la casa de los que encontraban. Entonces a mí me gustaba como desarmarlos, armarlos y crear cosas así nuevas. Entonces de ahí fue que salió mi pasión. Empecé a investigar qué era eso y llegué a la conclusión de que era todo el tema de robótica, electrónica. Sí, eso es muy bacano porque yo le veía mucho potencial, digamos, a todo el tema de esos aparatos electrónicos que ya no funcionaban, pero se podían hacer cosas nuevas con eso. Eso se llama reciclar. Que la profe dijo que iba a llegar. Más, pues iba a llegar. Porque a las nueve yo vi todo el curso, ¿cierto? Pero ella dijo que iba a llegar entonces para apoyarme por si tenía que dejar los niños solos. Profe, Isa, ¿qué más bien o no? ¿Cómo estás? No, no he llegado. ¿Usted ya llegó? A la izquierda. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Y si lleva el Lego y todo? Buenas. Hola, ¿qué más, chicos? Bien. ¿Qué más? ¿Por qué no han empezado a programar? Porque en la mesa están los clavos ahora. Sí. Bueno, entonces empecemos a sacarlas. Somos cuatro. ¿De quién es este? El de ustedes, ¿cierto? El de Dios. El de Dios. El de Dios. El de Dios. El de Dios, ¿cierto? El de Dios. ¿Usted sí pudo sacar las baterías? El de Dios. No. Ah, pues madre. Bueno, no importa. Entonces, con eso... Con eso trabajamos. Ahí hay un juego nuevo. Ok. ¿Cómo así? Mira, ahí así. No, yo no una. Frey, frey. No, no, no. Mire, esa no funciona. Esa no funciona. Es que yo iba a estudiar en la escuela de ingenieros, ¿cierto? La que queda por Las Palmas y... Y me estaban dando la beca del 50% y iba a estudiar ingeniería mecatrónica, es que se llama, ¿cierto? Pero el otro 50% no logré como conseguirlo, entonces en la Universidad de Afit me dieron la beca del 100%, ¿cierto? Entonces, pero ingeniería de sistemas tiene mucha relación con robótica porque con ingeniería de sistemas o programación le damos como toda la lógica al robot, lo que tiene que hacer, ¿cierto? ¿No entiendes? ¿Pero tienes los cables desconectados? Ahí. Sí. O sea, cuando lo aprendí enfíricamente también necesitaba como la posibilidad de, digamos, desarrollar mis capacidades, ya sea trabajo en equipo, que se necesitan mucho para todo este tema, entonces, digamos que en el colegio cuando yo estudiaba, que era el Camilo Mora, había unas jornadas complementarias de la Secretaría de Educación de Robótica, ¿cierto? Entonces, yo era muy malo para trabajar en equipo, ¿cierto? Yo era demasiado malo, demasiado malo y en esas jornadas complementarias de robótica que hacían en el colegio, pues para poder participar, el requisito era que trabajara en equipo y yo era muy malo. Entonces, ahí se me fue desarrollando esa capacidad de poder trabajar en equipo, unir mis capacidades y compartirlas con otros y de eso sacar, digamos, un producto para participar en una competencia de robótica que se llama la Semana de la Robótica que hacen cada año en Medellín. Entonces, yo participé dos veces con un grupo de robótica, entonces, ahí se fue despertando el amor por tema de competencias, de sentir todo, compartir todo ese conocimiento con otras personas que también tienen sus grupos de robótica, que también tienen la posibilidad de aprender todo ese tema. que están ahí. Está al revés, cámbiale. No, apáguelo. Tienen que cambiar los cables, el que está en B, pónganlo en A. Ellos me dieron la posibilidad de poder participar en el mundial de robótica La segunda vez, porque yo le envié una carta al secretario de educación Para ver si había posibilidad de patrocinio Y ellos muy amablemente dijeron que si había posibilidad Porque como iba a representar a Medellín, a Colombia Pero todo el tema de jornadas complementarias que hacen la secretaria de educación Lo que hacen es abrirle el horizonte a uno para poder tener más aprendizaje Y no tenga como las puertas cerradas Es una de las partes esenciales que las jornadas complementarias Aportan a los chicos de los barrios populares Pues mis conocimientos los quiero llevar a la NASA Por decirlo así, si ven tengo la camisa Entonces mi sueño es como llegar a la NASA y poder compartir todo mi conocimiento Y todo el aprendizaje que he adquirido desde pequeño Para poder desarrollar proyectos ya grandes, digamos, para investigación Crear robots para ver el espacio, etc. Entonces eso ha sido mi sueño Y poder compartir todo lo que he hecho con otras personas Y motivarlos a hacer lo que sí se puede hacer Las cosas, el límite existe solo en la cabeza No, es que ellos están haciendo un reto Hasta que no lleguen hasta este lado Hasta este lado aquí No terminan de pasar a una u otra sección ¿Qué es esa? Es como para que puedan aprender a programar bien Entonces mire, ellos lo que están haciendo es que Programando esa secuencia Que sigan... Tienen que quitarle más tiempo en ese... Ajá, más duración en ese... Profe, eso está en la de esta Profe, ¿es cierto? ¿Qué? En esta recta Esa es la parte que avanza hacia... No, ustedes tienen que quitarle duración a la que va a derecho cuando gira En la primera vuelta No, sería en esta Debe seguir porque lo que hacen es que se termina el proceso Y ya, digamos, los pelados se van, ¿cierto? Y no les llegan como un acompañamiento Entonces la idea sería como Si tú estás enfocado en esto y te gusta la robótica Miremos posibilidades de cómo podemos integrarlo Que no sé qué es solo en las jornadas complementarias Sino que se integren en grupos de investigación En las universidades que... Hay muchos grupos de investigación para pelados Que les gusta todo el tema de investigación Entonces que no solo se queden en jornadas complementarias Y integren, digamos, se alien, digamos, con universidades y todo eso Para que les cuelga el... No, tampoco Si no ponganlo por ahí en... ¿Cuál es el doble? El doble... 24 24 Pero para qué le van a poner tanto No, no Porque es que el de nosotros solo juega hasta la mitad Y el de usted no va ni hasta... Lo pusimos a 10 y nos lleva a estar... Pónganlo por ahí en 12 Sí, y ensayenlo una vez Prenanlo, entonces lo pusimos... Pues ese es el proyecto que yo armé para una competencia o una feria que hacen en el Parque Explora Que se llama Feria C-T-Mas-I, que es con la Secretaría de Educación Ese proyecto lo que hace es que controla... Pues es como para controlar químicos peligrosos dentro de un laboratorio, ¿cierto? Entonces tú lo puedes controlar desde una aplicación móvil o desde el computador Los... Las personas, los que lo utilicen Tienen más seguridad, digamos, en el laboratorio ¿Por qué? Porque el brazo, en vez de que la persona utilice su mano o algo así para controlar los químicos Pueden utilizar este brazo para que no tengan como peligro de quemarse Causar una explosión y sería como más sincronizado, digamos Todo el tema de hacer los experimentos, investigaciones y todo Entonces esto es lo que le ayuda Eso es un brazo tipo... Antropomorfo, que es como la forma de un brazo humano Lo que hace es que tiene varios movimientos Baja, sube, gira... Pues tiene grados de... Tiene cuatro grados de libertad Que es como las posibilidades de moverse También esto abre, cierra para poder agarrar las... Las... Los instrumentos del laboratorio Y es programado por un módulo que se llama Arduino Pero, pues, obviamente, cada vez que se va avanzando en el robot Se va cambiando la placa del controlador Yo siempre he estado con el tema también de educación Estuve en un programa que se llama One You World en Bogotá Que es de jóvenes innovadores de todo el mundo Fueron mil quinientos, ciento cincuenta países Y lo que hacíamos es que cada uno llevaba como una idea O un proyecto Y mi proyecto siempre es un proyecto de educación Porque yo siempre le he metido al tema de educación también Y lo que hacíamos era como compartir y estar asesorados por... Por personas así que hacen... Tienen gran impacto en la sociedad, etcétera Y fui patrocinado por Avianca Representando a Avianca, delegado Y delegado de Colombia Entonces fue un evento de una buena magnitud Fue el presidente Fue Kofi Annan, que es un exsecretario de las Naciones Unidas Fue muchas personas reconocidas que tienen fundaciones Tienen que aportarle al mundo Y entonces eran como nuestros asesores o speakers Para poder motivarnos a lo que nosotros pudiéramos desarrollar La educación tiene que ser un pilar Para nosotros poder desarrollar todas esas habilidades Y poder trabajar, digamos, por medio de aprendizaje interactivo Aprendizaje por medio de metodologías, digamos, de la práctica Y que no sea solamente encerrado en un salón Gracias a su talento y al aprendizaje En el programa de educación complementaria Jairo ha podido reforzar y emprender nuevos rumbos académicos en su vida Para finales del 2018 El programa proyecta haber beneficiado Solo en este año A 57.787 jóvenes Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín Se afianza el proyecto TPM Transporte Público Medellín Un sistema que busca una movilidad armónica Con menor contaminación y mayor eficiencia NIDIA, operaria de bus público Aporta desde su compromiso y trabajo responsable A afianzar esos objetivos del TPM Entra Zest interests y 80 San Juan ese 634 y para medellín de vacaciones y me resultó acá en esta empresa aquí estoy porque me gusta manejar me gusta conducir yo manejaba la 06 hace un año una más hace un año completico que empecé aquí en esta empresa me dieron a 06 y está manejando ahora que llegaron cinco buses nuevos el jefe me dijo que que me iba a dar uno nuevo y yo y ganó cuatro y pues si me convenció yo pues vamos a desearle yo vivo en el barrio manrique oriental fue cerca de cuatro esquinas y vivo con el hijo mío en estos momentos que también trabaja acá en esta empresa y lo que más me gusta a mí es conducir esta es mi pasión y un bus tan tan chiquito y que manejando este bus tan grande y ya para que vean a veces me felicitan y se admiran es que uy una mujer manejando bus que bueno felicitaciones y la carretera muy estrella estos carros bien largos en este me ha habido gatos cuando llevo ese cocao para arrancarlo en loma o sea que ya en el otro ya estaba acostumbrada y ya le sabía la el torque para subirlo pero este pero ya le estoy cogiendo la práctica bueno para que hay unos que me felicitan antes compran cochor chocolatina ya sube y se le regalan una cochor chocolatina a la mejor conductora le digo ay gracias no no la verdad que yo estoy súper amañada la gente de acá de de medellín son muy amables y no hay ese como ese machismo así ya como antes pues porque nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres nosotros también podemos los cuando yo llegué aquí a esta empresa el primer día dice a los compañeros que yo no iba a durarse acá hace una semana que yo iba por el trabajo que es esto muy duro el trabajo es durito entonces decían no, esta vieja aquí no dura y a mi mismo me lo decían esto acá es duro esto aquí no creo que dure yo vengo a ensayar a ver si no me vuelvo otra vez para mi tierra le dije yo y ahora dice oiga, nos tapó la boca esta mujer me gusta, me gusta conducir con los usuarios me gusta tratarlos bien no sé, no me gusta andar vacía me gusta andar con buena gente ay mami yo quiero aparentar también a manejar así para manejar buja así como usted para ir con Medellín entonces le dije al jefe jefe la que sí, javier se quieren venir a trabajar acá tráigamela aquí les enseño me dice el jefe no, ella dicen que se siente orgullosa de la mamá lo mismo el hijo mío ahora que me entregaron el bus ay mami te felicito vea te van a dar bus nuevo ya sé buenos días y eso es un motivo más que le dan a uno como para que uno le ponga más empeño al trabajo porque a cualquiera no ponen tampoco a estrenar un bus porque sin saber si lo va a tratar bien o va por ahí a chocar claro que uno de chocarse se choca a cualquiera porque nadie se acepta de no chocarse pero sí hay muchos que querían estrenar y no no los pusieron a estrenar uno uno se motiva más porque ven que lo tienen a buena o no bastante pretendientes sí, ¿qué le dicen? oh lo enamoran a uno sí ¿qué te dicen? no pues es que digo que le gustaría tener una mujer así como yo guerrera le digo, carajo entregar esas monedas pero esto es de que lo mandaron a mí se me olvidó de la entrega de bajada eso lo mandó el 53 a mí se me olvidó de bajada ¿que da? sí bastante pretendiente chau chau mi reina con gusto día a día, amigo, me levanto tengo cuando es natal o sea, el horario aquí cambia hay una madrugada que le toca a uno a las 3 y 20 en la mañana tengo el primer ficho entonces ya me levanto a las 2 y media a organizarme tengo que estar a las 30 a las 3 y 20 a las 3 y 10 para salir con el primer viaje y ya hice un recorrido tiene uno a veces turno largo ya se va uno para la empresa pues si uno quiere si no se queda en la 30 se dice que esté pescando yo hace uno con viajes adicionales y es que ese es el día a día de uno el trabajo si tuve un accidente cuando manejaba el bus que yo tenía me quedé sin frenos en una bajada entonces para no dejarlo robármelo se lo metí a una barranca entonces acabé con el bus pero lo paré paré el bus y ese fue el primer accidente que tuve y recién el día que empecé aquí firmé contrato el lunes y al martes empecé a trabajar y me choqué en mi primer viaje no pues yo asustada o sea yo nunca me había chocado porque era el primer choque que tuve en ocho años que llevaba manejando primer choque que tuve y yo pues o sea de los mismos nervios me daba risa y yo no allá firmé contrato ya voy ya me sacaron ya me echaron decía yo entonces ya llamé la jefa pues la niña que está encargada de cuando no se choca y ya yo no allá me echaron no le pare bolas a eso entonces allá el jefe me llamó venidia no se preocupen el que se choca el que no se choca es porque no sabe manejar hágale pa'lante ya pues gracias a dios ya no he vuelto a tener ningún choque más como una experiencia más que uno uno coge cuando cuando uno se choca porque ya uno pone más cuidado ya no irse a chocar y mi sueño con este proyecto es de tener una calidad mejor de vida cuando yo llegue más a viejita ser aborrito porque sabe que uno después de viejo ya no vale nada entonces hay que ahorrar y esa es la meta de que uno tener más o menos más adelante con que vivir personas como nidia forman parte del proyecto de reorganización del transporte público colectivo con el cual medellín está logrando cada día visibilizar un transporte seguro amigable con el medio ambiente y que brinda calidad y accesibilidad a los usuarios los usuarios